Unidades regionales de gobiernos encabezadas por el Intendente Gabriel Aldonay desarrollaron en el transcurso de este martes una extensa agenda de trabajo en la provincia de San Felipe sosteniendo reuniones con autoridades y organizaciones locales además de realizar una visita inspectiva al embalse Chacrillas para contratar en terreno la culminación de la primera etapa de llenado El Intendente Regional estuvo acompañado por el Director Regional de la Dirección General de Aguas además del Gobernador Provincial y el Alcalde de Putaendo Venir aquí es reafirmar la voluntad de buscar soluciones de largo plazo para la región La región no tiene problemas de agua, lo que tenemos es una falta de capacidad de almacenamiento de transporte, de distribución Hay zonas en nuestra región como por ejemplo la provincia de Petorca que si lleváramos agua a ella sería un vergel Gonzalo Peña, Director Regional de la DGA y en su calidad de seremio de obras públicas subrogante aseguró que se cumplió sin problemas el llenado del primer tercio del recinto Con esto se entrega parte de estos recursos que proviene del río Rosín en mayor abundancia que la temporada pasada a los agricultores de la zona Sin duda se han cumplido los plazos que estableció el Ministerio de las Públicas Hoy día el embalse tiene casi 4 millones de metros cúbicos Lo que implica llenado del primer tercio del embalse Lo que nos da la tranquilidad de que la obra está funcionando como corresponde y que está cumpliendo su objetivo porque ya se está distribuyendo el recurso hídrico a los regantes Jamás en febrero habíamos tenido una reguera, le decimos, un volumen de agua tan alto como el actual Y eso demuestra que está el agua embalsada y el agua corriente normal Y eso ya es una bendición Dado el impacto que esta obra tiene en la provincia de San Felipe las autoridades presentes abogaron por desarrollar en el futuro proyectos turísticos en torno a este embalse que redundarían en beneficio de nuevas actividades laborales en la zona Aquí en Chacrilla hay un buen ejemplo también de lo que se puede hacer Es decir, aquí no solamente hay una fuerte inversión de 50 mil millones de pesos que va a permitir tener alrededor de disponibilidad para alrededor de 7 mil hectáreas de riego que va a beneficiar a cerca de 2 mil agricultores La segunda etapa del llenado del embalse Chacrillas dependerá de cómo se va sucediendo el flujo del río Rosín y los tiempos programados para la entrega al uso y la respectiva inauguración que hasta el momento no tiene fecha estimativa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!